El 2 de diciembre de 2017, Dana José Cervantes Arrieta desapareció. Dana era una niña muy comprometida, responsable, amigable. Siempre se destacó en sus participaciones. Ella era una niña que siempre quería dar lo mejor de ella en las clases de inglés. Ese día llego aquí tipo dos y media para tres en la tarde y encuentro a Alicia, la mamá de Dana, llorando. Dice que la niña era la hora y no había llegado. El mismito me llama mami. Dice la niña y la niña no aparece. Yo estaba hablando con ella y ella me dijo, Mar, ya yo me voy. Entonces hasta ahí cortamos conversación. Yo lo que se me vino a la mente fue, ella tenía, había un muchacho, estaba enamorado de ella. Desde un principio se manejó la desaparición forzada. Nadine era su novio. A mí no me cabía en mi mente que él fuera capaz de hacer eso. Ella siempre me comentaba de que había niños en la institución donde ella estudiaba la secundaria, de que como adolescente, admiradora y cosas, pero nunca me comentó que tuviese una relación más allá. Ni nada por el tiempo. Porque ella era una niña muy inocente, muy pura, muy centrada en sus estudios. Pero algo les hacía pensar que había otro sospechoso. Ella me dijo que se sentía incómoda por lo que el señor la miraba. ¿Quién fue el responsable de la desaparición de Dana? ¿Quién fue el responsable de la desaparición de Dana? Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En las angostas calles de Cincelejo Sucre se esconden cientos de historias de personas desaparecidas. Pero hay una que sobresale, que es la de Dana José Cervantes Arrieta, proviniente de una familia humilde. Dana era una joven tímida y dedicada a sus estudios, conocida por todos como la de la sonrisa bonita. La mañana de un sábado decembrino salió de su casa, pero Dana nunca regresó. La desesperación se adueñó de la familia en cabeza de su padre, José Cervantes, un trabajador de una compañía de aseo, quien revolucionó con su angustia cada rincón de esa ciudad. ¿Dónde estará la menor? Se preguntaban todos. Así comienza esta historia de Jéssica Mayora García. La búsqueda de Dana. En Cincelejo, ciudad conocida como la Perla de la Sabana, el 19 de febrero de 2005 nació Dana José Cervantes Arrieta, la hija número 6 de la familia Cervantes. José Cervantes, su padre. Pues aquí en la casa era una niña muy obediente, no le gustaba la calle. Yo llegaba del trabajo aquí y en ese puesto la encontraba sentada viendo televisión. Y muy amiga, amigable. Su hermana mayor, Ladis Arrieta. Era sencilla, no era ni dulce, ni agria, sino simple. Y ella, pues si uno lo quedaba al lado, era chévere. Y si no, pues también. Ella no tenía que ver si... Con nadie era sentimental, era muy bechichona. Y más que todo, yo quedaba al lado de mi mamá. Dana tenía una particularidad que la diferenciaba del resto de su familia. Yo creo que era la más... Que se concentraba más en el estudio que toditas nosotros. Pues era una niña muy aplicada, entregada a sus estudios. Cursaba séptimo año de bachillerato. Dependiente de eso, hacía un curso de inglés en el barrio Ford. ¿Cómo la describes como amiga? Ella como amiga era muy especial. Yo a ella la quería mucho. María Alejandra Romero, mejor amiga de Dana. Ella era una niña con muchos sueños. Ella era muy valiente. Como amiga era muy buena. Dana aparentaba más de su edad. Bueno, era una niña muy linda. Tiene una estatura de más o menos unos 50 de estatura. Ella era una niña muy linda. Ella expresaba una luz grande. O sea, ella era simplemente esa luz. Ella radiaba luz al hablar. En una casa de madera, Dana vivía con sus padres, su hermana Ladis y su cuñado. A veces ella, yo llegaba y le preguntaba, le dice, ¿dónde está Dana? Y no, está para Altos de la Sabana. Es un conjunto de residencial que hay por ahí. Estaba allá con Tobía y el niño. Desde junio de 2017, Dana asistía todos los sábados a recibir clases en un instituto de idiomas. Un viernes primero de diciembre, yo me acuerdo que tenía un menudo. Lo único, le dije, mami, mira, aquí tengo este menudo. Toma, le pides el favor mañana a Tobía que te lleve y te recoja. Ella entraba en el curso de inglés a las 9 de la mañana y salía a las 11 de la mañana. Pero sobre las 3 de la tarde. Era la hora y no había llegado. Le marcaba el teléfono y el teléfono estaba apagado. José Cervantes llamó a su yerno, Crusto Díaz, quien debía recoger a la joven. Él decía que él se había ido para la Palmira a hacer un mandado y se le había olvidado de recoger a mi hija. Me cambié, me quité el uniforme y salí. Cuando yo llego aquí, está el señor Crusto Díaz y enseguida salimos. Sale él conmigo a acompañarme. Fuimos al colegio donde Dana estudiaba el curso de inglés. Se encontraron a su profesora de inglés, Angélica González. Básicamente, ese día, como lo dije anteriormente, tuvimos un compartir. Generalmente, cuando finalizamos un curso, compartimos, damos la experiencia en lo más significativo en el transcurso del curso. ¿Qué le hiciste tu experiencia de ella? Al final, cuando ella se iba, le dije, bueno, pues, nos vemos la próxima semana y recuerden que tienes que practicar. Tienes que venir a practicar el discurso que vas a dar en el acto de graduación. Espero tu participación. Y ella me contestó, ok, señor, ahí estaré, muy feliz. Pero su maestra se quedó en el salón de clases y no vio con quién se fue. De ahí fuimos a una compañerita en el barrio La Vega. Viene el papá a ver si ella estaba en mi casa, pero yo le dije que no. Y ahí fue donde me enteré de su desaparición. Yo me imaginé, o sea, que de pronto se fue, se pudo ir a pie o de pronto se fue para donde una amiga. Yo no sabía quién la iba a recoger ahí en el instituto. Nos fuimos entonces, la mamá fue al CAI de la Cruz de Mayo. Entonces puso eso en conocimiento. Pero entonces, por cuestiones de, hay que esperar 72 horas para poner denuncio cuando es. El canto del gallo indicaba que ya era domingo y que Dana aún no aparecía. Seguimos entonces buscando, seguimos buscando por la calle San Carlos, buscando por ahí, hay unos estaderos. Y yo de pronto, de pronto esté con alguna amiguita por aquí, un jauno no sabe. Nosotros recorrimos todos sin celeste. Hicimos pampletos, nos pusimos los sueltes con la imagen de ella. Pregunta aquí, pregunta acá. 48 horas después de la desaparición de Dana Cervantes, los familiares recibieron varias llamadas telefónicas donde les informaban que habían visto a una niña parecida en este punto, en la vía a Toluviejo. Pero llegaron hasta esta zona y no encontraron nada. Esa tarde del 3 de diciembre, la información sobre la desaparición de una joven de 11 años llega a la comandancia del GAULA. Luis Armando Martínez Ruiz, investigador criminal GAULA de la policía. Desde un principio se manejó la desaparición forzada de la niña porque no teníamos elementos materiales probatorios para empezar en sí una investigación por otro delito. Los minutos eran eternos para la familia de Dana Cervantes. Ya llevaban más de 60 horas sin saber de ella. Nos dirigimos inmediatamente a hablar con los familiares de la menor, más exactamente con la señora madre quien nos manifestaba que el día 2 del mes de diciembre pues la niña salió desde las 9 de la mañana desde su residencia hasta un centro educativo. Yo no sabía si comía o no comía, o si tomaba agua o no tomaba agua. Siguió la búsqueda. Seguimos entonces ya mandamos a imprimir unas fotos de ella, unos afiches y empezamos a pegar afiches, repartirlos. ¿Qué pensaba usted que había sucedido con Dana? Yo lo que se me vino a la mente fue, ella tenía, había un muchacho, estaba enamorado de ella y yo le dije, no, eso seguro este pelado se me llevó a Dana. Laris López y Dana eran vecinas y amigas. Se le pasan a uno tantas cosas por la cabeza porque incluso yo decía, bueno, si tiene novio, ojalá se haya ido a vivir con el novio, pero que dé luz de bengala, de que mami, papi, estoy en tal parte. A partir de ese momento, surgiría una segunda hipótesis para las autoridades. ¿Dana se escapó con su novio? Es cierto que cuando las niñas de esta edad desaparecen, a veces no están secuestradas, el amor de adolescencia prima en sus corazones y son capaces de huir con su novio. ¿Será que Dana estaba pasando por esta situación? Ya volvemos. Dana era una joven de 11 años que físicamente aparentaba más. El 12 de diciembre de 2017, sobre las 10 de la mañana, fue vista por última vez en el barrio Ford, ubicado en la zona comercial de Cincelejo. El video de una cámara de seguridad sirvió para que las autoridades desarrollaran una nueva hipótesis sobre su desaparición. El reto ahora para las autoridades era descubrir quién era el dueño de la motocicleta que recogió a la joven. Al parecer, era su novio y el principal sospechoso, pero los comentarios de los vecinos provocarían que empezaran a sospechar de otra persona, uno de los integrantes de la familia de Dana. ¿De quién se trata? Así continúa la búsqueda de Dana. Después de tres días de la desaparición de Dana Cervantes, un video de una cámara de seguridad del lugar donde fue vista por última vez fue entregado a su cuñado, Crusto Díaz, quien vivía con ellos. Esto le daría pistas a la familia. En la cámara se ve donde llega la moto y ella se ve donde se sube, pero no se ve muy bien porque las cámaras están y el sol le pega de frente hacia las cámaras. O sea, no quedé nublada. Yo decía, pero no sé quién la cogió. Pero entonces uno siempre, uno siempre dice, piensa mal y aceptarás. Y me decía, Dios mío, ¿será posible lo que yo estoy pensando? El primer video que nosotros nos aportaron, pues en ese momento no se vio, pues, quién era la persona que había recogido a la niña. Ella tenía una mochofalda azul y una blusa color violeta así y unos tenis blancos. El sábado 2 de diciembre a las 10 y 50 de la mañana Danna bajó por esta escalera, se sentó en la acera y de un momento a otro cruzó la calle donde la estaba esperando un motociclista. El reto para las autoridades era saber quién conducía esa moto. En el instante, en el momento, yo ni pensaba ni creía nada. Mi único desespero era enfocarme en encontrarla donde sea, como estuviera, como fuera, pero encontrarla viva. Yo, pues, jamás pensé esto y yo lo que pensaba de pronto, mija, porque ya a esta altura una pelada de 12 años. Entonces yo pensé, yo de pronto se fue con algún muchachito por ahí. Se la llevó. Por la forma en la que Danna se sube a la motocicleta sin ser obligada, surgió una nueva hipótesis para las autoridades. La hipótesis que nosotros teníamos en el momento es que de pronto ella se había ido con alguien de, pues, con un novio o algo así por el estilo, se había ido de la casa y por eso. Según su mejor amiga, Danna mantenía una relación cercana con un joven del barrio. Sí, ¿pronto? Sí, pensé de pronto que él era, la iba a buscar a veces al colegio. excelente, una buena amiga, muy cercana, muy bacano con ella. Juguetona, alegre, muy carismática. ¿Tenían una relación sentimental? Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo de relación tenías? Un año. Nadine le llevaba cinco años en edad a Danna. Fue muy bien con ella, gracias a Dios, sí. Luego conmigo, ella era súper linda, amable, cariñosa, de todo. El día que ella desaparece, ¿dónde estabas? Yo estaba en la casa, estaba acostado cuando eso. ¿Tú no la fuiste a recoger? No, ya cuando iba a salir ya como a la 11 y algo ya, que me dijo que ya se iba allá, bueno, que ya la iban recogido. Y de ahí no hablé más con ella. Pero Nadine contó algo que desvió la atención de todos. Yo estuve hablando con ella en la mañana, hablé con ella cuando ella salió para la corporación, hablé con ella en la mañana y yo le dije para decir yo la llevaba, pero ella dijo que le iba a llevar el cuñado. Y aun cuando la familia y las autoridades se encontraban en la búsqueda de Dana Cervantes, surgió otra sospecha. Ella me dijo que se sentía incómoda por lo que el señor la miraba y eso. Entonces yo le decía no le prestas atención, de pronto lo hará porque como es el cuñado y de pronto te quiere mucho, te aprecia y ella me decía que ella se sentía rara. Mucha gente aquí en el barrio, mucha gente me decía mira, ese tipo tiene que ver con la desaparición de Dana. Él debe saber, él debe saber, pero jamás pensaba eso y jamás se me vino en la mente. Yo, por evitar problemas de que pronto al comentarle a la mamá y todo eso, pues, la aconsejé mucho e incluso aconsejé también a la hermana y pues, la hermana se fue. La gente me decía y yo me enojaba y yo me ponía brava. Yo decía, ¿ustedes sí les gusta hablar ignorancia? ¿Cómo se les ocurre a ustedes eso? Yo decía, puede ser lo que ustedes quieran, pero hasta allá él no va a llegar. Entonces, ya ahí no me comentaron más nada. Para la familia, Cruz Tobías, cuñado de Dana, no tenía ninguna razón para hacerle daño a la joven. Yo nunca tuve quejas de él en ningún aspecto porque él siempre fue atento, amoroso, cariñoso, tanto con el niño como conmigo. Yo una vez yo estuve una cría de cerdo por allá a un sitio que se llama Antumbatoro. Tenía unos cerdos y a veces yo, pues, por el horario de trabajo, a veces, o se me dañaba la moto, yo le pedía el favor, le decía, Tobías, mejor lléganme el alimento de los cerdos allá y él, pues, me lo llevaba y nada así, no, nunca tuvimos ningún, de pronto, alguna discusión por el que huyé emotivo, ¿no? Miren, mi mamá con él le daba más el lado a él que a mí, porque mi mamá siempre que yo soy la peleosa, yo era la que buscaba, entonces, así también con mi papá, mira, lo mismo, que le daba más el lado a él que a mí, yo decía, pero la hija tuya soy yo, no él. ¿cómo era la relación entre Dana y Cruz Tobías? Era una relación, pues, normal, o sea, normal, a veces ella, yo llegaba y le preguntaba, le dice, ¿dónde está Dana? Y no, está para alto de la sabana, es un conjunto de residencial que hay por ahí, estaba allá con Tobías y el niño. No solo con ella, con mis otras hermanas, queda atento, cualquier favor, cualquier cosa que ella le pidiera, si él lo podía hacer, lo hacía, si no, le decía que no y ya. Y por eso, para las autoridades, Cruz Tobías era el menos sospechoso. Nos entrevistamos con el señor Cruz Tobías que nos manifestó de que no había podido ir a recoger a la niña ese día porque se encontraba buscando trabajo por la parte de un corregimiento acá que se llama La Palmira y pues por ese motivo él nos dijo que no había podido ir a buscar a la niña. Siempre se mantuvo tranquilo, nunca mostró como así como algo que a nosotros nos diera sospecha de que él tenía algo que ver con la desaparición de la niña. Nos acompañó hasta la finca donde él manifestó que había estado, nos acompañó en busca de la niña a municipios cercanos de acá, a corregimientos, a una entrega de volantes en todo momento y siempre tenía la misma actitud. Él era como la mano derecha de la mamá de la niña. Para José Cervantes, quizás Nadine, quien era novio de Dana, tenía que ver con la desaparición por esta razón. Yo le decía, mi amor, tú no estás en edad para tener novio, tú eres una niña, tú tienes que estudiar y seguir adelante, tienes que ser una profesional. El oponerse a la relación de su hija con Nadine también estaba afectando a Dana. Ese día se veía muy triste. No era ella, o sea, se sentía, me decía, más tengo hombre, más tengo sueño. Se sentó en el patio y estaba así toda triste, como que, como si ella sintiera algo, pero nunca me lo expresó. Ese día yo no la vi igual. y no era un secreto que Nadine se transportaba en moto. Como yo andaba con ella, cuando eso, andaba con ella, bueno, entonces, por eso pensaban que era yo. Y yo hice mi reporte y todo, y le dije todo lo que hacía, lo que estaba haciendo. ¿Usted de quién sospechaba? Yo lo que sí decía era, el que la recogió es conocido, porque la mamá se lo tenía, le tenía eso. Usted con un desconocido no se venga. Si de pronto no tiene para el pasaje, espere que pase un conocido, que sea conocido de aquí, de la casa, y se viene. Con desconocido no se venga. Mientras tanto, las autoridades volvieron al lugar donde fue vista Dana por última vez. Fuimos al colegio de la niña, preguntamos, con los compañeros de colegio, a ver si, pues, ella había tenido alguna actitud, si se había ido con alguien, con alguna persona, pero todos manifestaron de que no, que la niña, no sabía nada de la niña. Asimismo, verificamos, pues, las cámaras que se encuentran en ese sector. ¿Quién me avisa? Cuando nos entregan los demás videos, pues, ahí sí vimos ya claramente quién era quien llevaba a la niña, se vio el número de las placas de la motocicleta. Nosotros estábamos en el barrio Villajuana pegando unos carteles. Nos quedamos a la casa que nos están buscando allá, que necesitan hablar con nosotros. Decir, mami, que la hayan golpeado, que la hayan violado, lo que sea, que nosotros, con amor, con cariño, con un psicólogo, nosotros le ayudamos a que ella salga de pronto todo ese trauma de esa cosa tan horrorosa que de pronto pudo haber vivido o puede estar viviendo, pero... Otro video obtenido por las autoridades se convertiría en pieza clave para dar con el responsable de la desaparición de Dana Cervantes. Pero, ¿por qué se comunicarían con la madre de la joven? Ya, regresa. ¡Vamos! Dana Cervantes llevaba cuatro días desaparecida. Entre lágrimas y en medio de la angustia y la esperanza por encontrarla con vida, su familia y sus amigos continuaban haciendo marchas y vigilias en todos los barrios de Cincelejo. Mientras tanto, las autoridades lograron identificar que la motocicleta, que recogió a la joven en el Instituto de Inglés era de color rojo y a quién le pertenecía. ¿Quién era esa persona? ¿Cuáles fueron sus razones para hacerle daño a esta joven? Así termina el rastro, la búsqueda de Dana. Mientras la familia de Dana continuaban en la búsqueda, un segundo video revelaría nuevas pistas a las autoridades. dos compañeros de acá del grupo Gaula se dirigen hasta la residencia de la mamá de la niña para entrevistarse con ella. Pero ningún familiar se encontraba en la casa. Estando en el lugar los aborda Cruz Tobías, el cuñado de Dana, quien era un posible sospechoso. Le manifiesta que él sabe del paradero de dónde está la niña. Ya teniendo esa información nosotros solicitamos unos vehículos para desplazarnos hasta el lugar donde él nos iba a indicar dónde estaba la niña. Cruz Tobías se encontraba nervioso y las autoridades lo subieron de inmediato a un vehículo. Él nos dijo que la niña se encontraba para acá para la vía que de Sincero conduce al municipio de Tolú, más exactamente a unos 200 metros de donde está un sitio conocido o que se conoce como el ratén viejo. ¿Él anteriormente había estado por este sector? Pues desconozco si él pues anteriormente pues supongo que sí porque pues conocerse todo por donde metió a la niña y todo me imagino que que sí conocía por acá este sector. ¿En dónde encontraron el cuerpo sin vida de Ana? Lo encontramos pues en aquí en la maraña aquí en ese monte en este sector pues fue donde encontramos el cuerpo de la menor. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Ana Cervantes? Pues ya el cuerpo de la niña ya estaba en descomposición, la humedad de acá, el sol, todo eso pues es un factor que hizo que el cuerpo se descombuciera pues más rápido. Ya la encontramos tendida boca hacia arriba y con las manos abiertas no la encontramos con con un short de jean solamente la parte de arriba no tenía nada al lado de ella pues estaba el bolso el maletín de ella dentro del bolso pues encontramos el brasier la blusa que ella llevaba y una un cuaderno de apuntes de donde ella estaba haciendo el curso de inglés. Pues él nos manifestó de que le dijo a la niña que lo acompañara a este sector porque le iban a entregar unos gallos. Él accedió a de carnalmente a la niña y que cuando ella se estaba vistiendo pues le manifestó de que le iba a comentar a los papas lo sucedido. Él dice que sintió mucho temor en ese momento. Él cargaba como especie de un un puñal o sí, algo así. Él puyó a la niña por acá con con el chuzo acá y posterior a eso manifestó él que la había estrangulado con él. Mientras tanto apenas José Cervantes padre de Daná llega a la casa recibe una llamada. Señor José váyase a la casa se trae un registro civil de la niña la cédula de la mamá y la cédula suya. yo le pregunté señor agente dígame esa fue mi hija la que encontraron. Vino acá en el comando hablamos. Cuando ellos me dijeron acá en el comando hablamos enseguida ya se vi esta era mi hija la que encontraron. El 6 de diciembre de 2017 Crusto Díaz Negret a pesar de confesar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Dana Cervantes no aceptó cargos. Sin embargo las autoridades tenían cómo demostrarlo. Fernando Salgado director seccional de Fiscalías Sucre. Los delitos que se imputaron fueron homicidio agravado en concursos heterogéneo con acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Cuáles fueron las pruebas para determinar que Crusto Díaz Negret era el responsable de este homicidio? Primeramente fue la confesión que hizo Crusto Díaz Negret al grupo de la policía GAULA del departamento de Sucre. Segundo educativa donde ella estudiaba. Tercero, el reconocimiento que hicieron los padres de la persona que conducía la moto de color rojo y donde iba la diña dana en compañía de esta persona. Y por último, la necroncia emitida o emanada de medicina legal donde se mostró que la diña dana fue accedida carnalmente. Y así lo confirma el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante del las versiones recibidas y la información suministrada por la ciudadanía que inclusive ponían al agresor en el lugar de los hechos pidiendo que entregaran ese tipo de imágenes. Entonces digamos que esas dos situaciones fueron determinantes en el esclarecimiento de este hecho. También hicimos un reconocimiento en algún fotográfico por parte de la persona que nos aportó el video y quien manifiesta que Tobías Cruz fue quien había llegado al establecimiento comercial a pedir los videos. Aún cuando Cruz Tobías Negret había confesado el crimen en audiencia no aceptó cargos pero algo le hizo cambiar de opinión. La juez dejó entrar al papá de la niña cuando Cruz Tobías se da cuenta de que el papá de la niña está allí él le pide la palabra al señor juez y le pregunta que si él podía cambiar de decisión que quería aceptar los cargos a lo que la fue le dijo que ya no se podía cambiar la decisión que él tomó en ese momento. El el 25 de junio de 2019 el juzgado segundo penal del circuito en Cincelejo condenó a 40 años de prisión a Cruz Tobías Negret fue enviado acá a la cárcel La Vega en esta ciudad sin embargo meses después fue trasladado a la cárcel Palo Gordo en Girón Santander donde actualmente cumple su condena Pero todos se preguntaban cuál fue la razón para que Cruz Tobías Negret abusara sexualmente y asesinara a su cuñada Dana ¿Qué cuenta él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué termina asesinando a Dana? Él nos manifestó de que él hizo esto porque en venganza pues a su compañera sentimental que es hermana de la niña Dana porque ella lo trataba mal y entonces él pues en su momento nos manifestó eso de que él había hecho todo esto por venganza a la hermana Cruz Tobías estaba tan herido porque Ladis Arrieta hermana de Dana había acabado su relación con él y quiso vengarse de la manera más cruel Bueno nosotros teníamos cinco años ya de estar junto yo decidí separarme de él porque yo en el celular le encontré unos mensajes enamorando o sea fijamente en el mensaje decía prácticamente que estaba cornuda entonces yo me molesté me dio rabia y lo eché él decía que yo tenía otra otro muchacho no siendo así por venganza por despecho yo ya yo venía conmigo con mis sobrinos tío fue todavía yo si estuvieras aquí porque te mataban pero se le vienen tantas cosas a uno en la mente porque como uno cortarle una rama a un árbol ya queda debilitado yo soñaba con eso con hacerle a ella un quinceañero pues ¿le hace falta a su hija? bastante bastante entonces solo me conforma me toca cuando cumple años voy al cementerio allá a llorar al lado de su tumba una vez soñé con ella y de tanto la gente acusarme decirme que yo soy la responsable de lo que le pasó de pronto en mi consciente o mi mente siempre tengo eso de pedirle perdón que si de pronto pues fue así como dice la gente pues yo jamás me iba a imaginar eso y jamás iba a aceptar que le hiciera daño y en ese sueño yo la vi sentada y ella siempre lo único que me acuerdo que ella me dijo fue pase lo que pase siempre somos hermanas la la ausencia de dana retumba en sus corazones bueno ella generalmente siempre ocupaba este puesto se sentaba al lado de sus amigos como ha sido para usted saber que fue prácticamente la última persona que la vio con vida para mí fue una situación muy difícil y todavía aquí en este salón pues la recordamos en su donde se sentaba ella en fin fue muy doloroso porque era una niña de sólo 12 años que tenía muchos sueños muy comunicativas para mí fue muy terrible yo la abrazaría fuerte y que no se juega más de la de nosotras porque ese vacío que deja pues nada lo puede llenar que la quiero mucho y fue algo muy lindo que tuve que viví con ella y lo único que me dijo fue que aún si ella no estuviera conmigo que siguiera adelante y eso para mí fue me me partió el corazón en mil pedazos porque nunca me imaginé lo que a los pocos días después de esas palabras iba a pasar que las traen que quisiera que estuviera conmigo que quisiera que que nunca se hubiera ido quisiera tener y poder abrazar la este año dana cumpliría 16 años Ay, hija. Ay, dana. No sabes la falta que me has hecho, mi amor. Solo me consuelo, mami, con venir a visitarte y traerte flores, mi amor. No sabes la falta que me has hecho. No sabes la falta que me has hecho.